Cuando el corazón sufre como nunca. Nunca el corazón hace preguntas y si preguntas, se evade como agua de otoño por tus pestañas. ¿A quién engañas? Solo estoy yo con mis lágrimas. Cierto que el sabor de una mujer nunca se olvida, que cura la herida, el calor de otra y su saliva, que subir al cielo a buscar veneno no es la salida, morirme en vida es lo que siento, esa es mi vida. Panto corazón regalado no es la razón, el corazón se regenera o al menos eso siento yo. Cuando el pulso se acelera y sientes que tienes que huir, sé valiente, mira al frente y quiéreme a mí. Siempre te querré como si fueras un ángel, que desde el mismo cielo vino para rescatarme de esta sensación de dolor que hay en mi pecho y siento verlo hecho, sufrirme no es un derecho. Una espiral de locura toca mi alma ahora, siente que aprieta la soga y se desahoga sola cuando tu grandeza acaricia mis circunstancias. Las palabras sobran y cobran vida si te marchas. Y si te marchas tú también, abrázame fuerte, locura, soy libre para siempre y no recordaré cordura si deshago las costuras de mi pecho y pienso a oscuras. Si me aparece tu alma y dice Tengo con locura. Y si a veces siento miedo y salgo a buscarte entre pinares otoñales y decido ahogarme en desesperación entre tu pecho y corazón para vivir encuentro una razón sin rostro para besarte entre mi alivio y mi condena. Nunca estarás tú, nena, y si vale la pena me juego la verdad e integridad física, amor. Mas, te juro que ya no tiene sentido mi dolor.